Todo va lento, el tiempo es lento y todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa puedo ver mis movimientos Todo va lento, el tiempo es lento y todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa es más normal Se viven realidades, los niveles agitados, es tonto, se colapsa, gente, todo está agotado Claro es que todo choca, la acción de estar vendados, prefiero morir de pie que estar arrodillado ¿Quién está seguro? Viviendo en boca de lobo, nadie pero no se elige cuando andas oro Naces, crees, mueres, estas son reglas de oro, comes o te joderes, el juego del estorbo Lleven los golpes, pero uno los propicia y mi vida se envicia cada que es un nuevo día ¿Qué puedo saber acerca del día de mañana? En este tiempo de disturbio siempre corre tan deprisa Y sé en lo alto, la bandera de las calles, reflejos de ciudades, de carencias de estandarte Ante sobre los muros, letras sobre una base y giros en asfalto, hip hop de primera clase Todo va lento, el tiempo es lento y todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa puedo ver mis movimientos Todo va lento, el tiempo es lento y todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa es más normal No hago clap, solo tengo el don de la palabra, estas casas se clavan en estómagos de algunos Ninguno buena como cuando soplo el verde humo, es una competencia o te elevas o resbalas Soy el tipo de la S que no pasa inadvertido, sabes cada beso, es morir y resucito Y la audito no, lo que escribo sobrevive, porque vara con la tabla será con la que te mide Y a mi no existe vara que me metan por el culo, no existen micrófonos o no es para ritmos duros Yo aseguro que este hombre en la guerra va con gloria, no soy chef pero si lucho Pelear hasta la victoria, no soy rey ni tengo trono, logro ser en discos de oro Tengo mierda que escupir, pero ya nada causa asombro y no pregunten combo ¿Por qué mi rap es esta? ¿Por qué no hay respuesta? Soy rap de pies a cabeza Al tacto un haz, deslizado sobre líneas, mi vida es esta Plasmado como estigma, suelo ser la presa de mis demonios internos Despierto lo domino y denomino que es mi infierno Todo va lento, el tiempo es lento y todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa puedo ver mis movimientos Todo va lento, el tiempo es lento y todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa es más normal Los días pasan, pero las ganas de hacer esto no se van El tiempo es lento, pero al final el resultado se da La tinta corre en el papel que tengo entre las manos El tiempo es lento, aquí seguimos, aquí estamos Todo va lento, el tiempo es lento Todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa puedo ver mis movimientos Todo va lento, el tiempo es lento y todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa es más normal Todo va lento, el tiempo es lento y todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa puedo ver mis movimientos Todo va lento, el tiempo es lento y todo va fluyendo cuando me concentro Se consume lento, se lo lleva el viento, cada día que pasa es más normal